hola muy buenas ya soy ya es la una la una del mediodía del tirón hemos estado azufrando parte aquí vamos a ver parte de estas garnachas hasta aquellas rocas de allí de allí para allá ahora mismo vamos a ir bueno os voy a enseñar uno una de las cosas que tengo que tengo que guardadas para que os hagáis una idea lo que utilizo para recuperar viñas viejas o no tan viejas sino para hacer abonos abonos selectivos los abonos selectivos los utilizo con unos compostajes que vais a ver ahora os voy a enseñar unos compostajes que están aquí pues desde hace un año que es basura de burro concretamente que es el animal que está aquí de burro y de vaca pero principalmente de burro con un con una capa de hojas de roble que los robes los tenemos aquí y siempre es lo más interesante tenerlo a pie de viña donde lo vas a donde lo vas a utilizar entonces pues como podéis ver aquí bueno aquí le he estado quitando un poco y utilizándolo pero veis que es una basura bastante fermentada ya seca y preparada y de una alta cantidad de materia orgánica y ideal vamos es una cosa ideal para utilizarlo estoy utilizando lo en viñas que están subidas en rocas sobre rocas graníticas y y hay que dejarles un poquito de materia orgánica como podéis ver por aquí ahí al fondo justo veis una montañita pues se tapa con tierra la basura y aquí tenéis el compostaje que lleva un añito y ahora está en rico